...sobre el tema deportivo. Sí, sí. Deportes en Cartabio más, señores. Deportes, competito el programa para ustedes el día lunes, ¿ah? Con deportes y todo. El Sporting Tabaco Cartabino, el rey de copas, el equipo de John Flores. Es el equipo ahí. Ven, John, ven para acá. Siéntate acá para hablar de deporte. Ven para tomar un café. Bien. Vamos viendo sobre imágenes. ¿Qué te parece, Juan? Sobre imágenes lo que sucedió. Vamos. Lo que sucedió en el Estadio Municipal de Cartabio. El remozado Estadio Municipal de Cartabio que cuenta con una sola tribuna. Y que los espectadores que van ahí, cualquier día se van a desmayar. Cualquier día se van a desmayar. Una de la tarde, pleno sol. No hay ni una tribuna ahí. No hay ni una, perdón. No hay ni una sombra. El Estadio de Casagrande tiene sombra. Todos los estadios tienen sombra. Pero el Estadio Cartabio no tiene sombra. El equipo de todos. El rey de copas del distrito de la provincia de Oscope. El tabaco cartabino jugaba. Jugaba, jugaba pues ahí en el Estadio Municipal de Cartabio. Plagado de joven, de menor edad, pero con mucha experiencia. Le da otra cara a lo que es el deporte. Lo da otra cara a lo que es el Sporting Tabaco. El Sporting Tabaco Junior estaba jugando ahí. ¿Cuántos de los dinosaurios deportistas? ¿Cuántos de las personas que jugaron esa época maravillosa que nos ha regalado el tabaco? Son siete años de gloria. Son siete años de haber sido campeón tras campeón tras campeón con estos grandes jugadores. Un saludo para Lucho Hipólito Vera. El capitán de todos los cartabinos. El capitán del Sporting Tabaco. Cartabino que nos trajo muchos premios. El señor José Luis Flores. José Luis Flores Calderón. El popular Pollo Flores. Un saludo para la gente de Ascope. Con este gran jugador que vistió la seda del Sporting Tabaco. Para el Chato Davis. También que nos dejan ya, nos han dejado ya. Ya cumplieron un ciclo, pero un ciclo maravilloso. Para Huaccha. Huaccha Wingo. El paixanero que se ganó el corazón de los cartabinos. Y que también nos dejó, ya cumplió su ciclo. Sí, Huaccha Wingo. ¿Para quién más? El Pollo Flores. Bien, el Pollo Flores. Un saludo para la gente de Ascope. Con el Pollo Flores. Iglesias Carlos Amanucci. El ex sub de Depor. Luis Hidalgo Deporte de Trujillo. Ahí vemos imágenes. Estamos sobre imágenes de lo que fue esta tarde deportiva. Si pones, Juancito, las imágenes del deporte. Yo voy hablando porque la gente quiere ver el deporte. No quiere ver mi cara, dice John Flores. Quiere ver deporte. Quiere ver las piernas. Y dice John Flores, por favor. Acá vas a ver todo, ¿ah? Vas a ver todo. Ahí está el Sporting Tabaco. Cartabino jugando con quién. Jugaba con el equipo Los Scorpions. Así se llaman. No se llaman Los Scorpions. Se llaman Los Scorpions. Así jugaba el Sporting Tabaco. Y el Sporting Tabaco jugaba con Leca, con Zabaleta, con Rodríguez, con Pinedo Saavedra, con Canto Sánchez, con Guarniz, con Gómez del Águila, Liebre Gómez. El ex-refuerzo del Afón Sugarte, chiquilinero. Con Canales Ulloa, el chiquilinero que está vistiendo las sedas del Sporting Tabaco actualmente en esta segunda temporada. Y Perragueri Araujo. Rey Sánchez. Roy Sánchez. Y Eduardo Valencia. Ron Sánchez, ¿ah? Un jugadorazo, Roy Sánchez, ¿ah? Un jugadorote, Roy Sánchez. Estamos seguros que se va a ganar. Que se va a ganar el cariño de esta inmensa, de esta inmensa hinchada que tiene el Sporting Tabaco. ¿Cómo quedó? Nada más y nada menos que le ganó 6-0 el Sporting Tabaco al deportivo, perdón, a Los Scorpions. Y Los Scorpions, ¿dónde entrenan en Chiquitoy? A ver si nos llama alguien para ver, para que nos diga dónde entren en Chiquitoy. En Chiquitoy porque la autoridad tuvo la gran idea, la gran idea, la fabulosa idea, pues, de dar vuelta a su terreno que entrenaban ahí en el estadio municipal. Perdón, en el estadio del colegio César Abram, Vallejo Mendoza. ¿Y qué pasó? Lo dio vuelta, lo recontra, volteó la tierra. Ahora está saliendo tierra mala, perdón, grama mala, grama seca. Y no hizo nada más. Ahí se quedó. Nos dijo que en esta semana empezaba a hacer, si no le íbamos a hacer acordar, creo que nunca la hacía. Pero ya le dijimos, en esta semana va a poner trabajo. Lo va a hacer así, tipo grass, tipo bermuda, como la que están viendo ustedes ahí en sus pantallas. Va a ser así. Este es el partido jugado a la tarde de ayer, domingo, a la una y media, dos de la tarde empezó este partido. Empezó este partido del Sporting Tabaco Cartabino. El Rey de Copa jugaba, hacía su debut con solo un jugador de la gloriosa etapa del Sporting Tabaco. El señor Johnny Zabaleta Lobatón era el único jugador antiquísimo. El único jugador, no antiguo, todavía joven, pero que de la camada que tuvo ese gran equipo del Sporting Tabaco. Equipo que nos regaló muchas glorias, y que dicho sea para una promoción de jugadores tremendamente capaces, que logró el Sporting Tabaco reunir a los mejores jugadores de la provincia. Y que lo hacía temblar, y que lo hace temblar todavía. Estamos hablando, no estamos hablando que ya fue, estamos hablando que es el Sporting Tabaco. Y que lo va a hacer temblar con esta camada de jugadores menores. Y también va a estar Gerson Pachas, que también va a estar en el Sporting Tabaco, y también va a estar Luis Ordóñez. El Orito Ordóñez que le va a poner más jerarquía, pues, y se va a integrar más a este accionar de los muchachos del Sporting Tabaco. Grandes jugadores, ¿eh? Roy Sánchez, uno de los grandes jugadores del Sporting Tabaco. Y por la parte de los escorpiones, ahí veíamos a Omar, veíamos a Reyes, veíamos a varios jugadores también, de varios jugadores también. Veíamos al Charapo, al exjugador de la Unión Chiquitoy, al Charapo Roque, ¿sí? Al Charapo Roque, a Ronaldinho, ¿no? Ronald, al Charapo Roque, ¿sí? Veníamos también a Vázquez, a Toribio, a Cárdenas, a Jorge Vázquez, a José Chávez, también jugando por el cuadro de los escorpiones. A Alberto Garay, a Juan Reyes, a Barín Quiliche, a César Rojas, a Omar León, a Raoque Randy. ¿Ven? Este partido, si avanzamos, este Juan, vas avanzando para ver ya el otro partido. Este es el partido que jugaba, pues, este, el Deportivo Famipa con, el Deportivo Famipa con el Club San Martín de Porras. En estos partidos, lo que pasa aquí es que, como son partidos no oficiales, cualquiera puede poner jugadores, ¿ah? Cualquiera puede poner jugadores, no son oficiales, es decir, no hay una oficialidad aquí. Simplemente, quieren ganar, quieren jugar, quieren mostrar a sus jugadores, quieren mostrar a sus refuerzos, pero, y si quieren pueden traer a otro que de repente no va a estar en sus canteras, que de repente no va a estar, no va a estar en sus partidos, pero que se ha mostrado el día de ayer. Bien, y para mí que el equipo que ha sincerado su plantilla de juego, o su planilla de juego, o plantilla de juego, es el San Martín de Porres. Es el San Martín de Porres que ha jugado, el San Martín de Porres con el Famipa. San Martín de Porres versus Famipa. Es el San Martín de Porres que ha jugado con su gente, y yo creo que esa gente que ha jugado el San Martín de Porres, es la gente que le va a acompañar en toda esa campaña. Unos gorditos, pesaditos, pero ahí le están dando la pelota, es la pasión del fútbol, el equipo del San Martín de Porres, el subcampeón departamental en el año 92, creo que fue, ¿no? 92, 94, creo que fue el subcampeón, 86, no recuerdo muy bien, pero fue el único equipo cartabino, subcampeón departamental. Bien, estamos presentando este bloque deportivo. Este bloque, estamos presentando este bloque deportivo, no tenemos oficiadores, ¿no, Juancito? No salen ni para la gaseosa, entonces, muy bien. Pero sí tenemos el oficiador principal, que es Telecable Chequín del Valle Exacto. Ahí estamos, estamos pasando las imágenes. Entonces, fuimos el único medio que estuvimos ahí coberturando lo que es este, lo que es el deporte. Estamos en todas, estamos en el deporte, estamos en las cosas políticas, en las cosas sociales. Nadie le va a dar estas imágenes. Estas imágenes son exclusivas de Cartabia Humana. Nada más, ¿qué nos apasiona? Pues nos apasiona el deporte, nos apasiona todo lo que es la información. Y usted lo está mirando en exclusiva. Nadie más lo tiene estas imágenes. 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 Sobre imágenes, FAMIPA versus San Martín de Porres. Al final jugaría, al final ganaría el equipo del FAMIPA. Así es, el equipo del FAMIPA. Vamos a ver si podemos comunicarnos con el delegado del FAMIPA para que nos comente algo de lo que... Para que nos comente algo de lo que... Vamos a tratar un ratito más de comunicarnos con... Con el delegado del FAMIPA para que nos dé una versión. Ahí en... Toda la gente de Cartabia está prendida ahorita mirando el deporte. El deporte de masas, ¿ah? El deporte de masas. Bien, es el reportivo FAMIPA de la familia Isparaguirre en el sector ingenio. El año pasado una campañota para la familia Isparaguirre. Para la familia Isparaguirre que debutaron y lograron el que... En su campeonato de la Copa Perú. Se fueron hacia la Copa Perú. Ven, ahí están viendo ustedes al FAMIPA. Aló, este... Gino, ¿cómo estás? Buenas noches. Yo estoy en tu programa. Diste, Gino, cuéntame como delegado, ¿qué novedades nos trae el FAMIPA aquí a todos los admiradores del club del FAMIPA, el sector ingenio? Como todos los daños que hace ya dos años venimos trabajando en beneficio del fútbol y de la juventud de Cartagena, este año tenemos, bueno, ya confirmados seis jales, seis incorporaciones nuevas a nuestro plantel. No sé si te alcanzo los nombres. Sí, sí, por favor, dale a la cultura, quiere saber que el equipo del FAMIPA también se está armando. Dime, ¿cuáles son los nombres? Los nombres son, este, Cristian Reyes. Cristian Reyes, ¿de dónde viene Cristian Reyes? Más conocido como Chito, de la Unión San José. Ya, Chito, de la Unión San José. Ya. Y Israel Quiñones, de la Unión Chiquitoy. Israel Quiñones, de la Unión Chiquitoy. ¿Quién más, dime? Junior Cotrina Trujillo. Junior Cotrina. Y de la Unión Cartagena, muchacho también joven, muchacho de la Calle Aram. Este, Jefferson Valderrama y Oscar Benítez, dos muchachos jóvenes promesas de 14 y 13 años de la Academia de Profesor Owen, de la Academia de Gracias Cartagena. Oye, Gino, ¿y cuáles son las expectativas para este año del FAMIPA? Y no olvidar, de Anthony Tonama, del Esforio de Imago, del Popular Charapo, también tenemos aquí en nuestro club. También lo tienen ustedes, de la selva para el ingenio. ¿Y cuáles son, dime, las aspiraciones de FAMIPA este año? Bueno, este año, como ya ustedes habrán visto el año pasado, porque es que agradecer a la Casa Televisiva, que el año pasado estuvimos en una entrevista, este año nos toca ya apuntar a campeonar, ¿no? Porque el primer año que participamos quedamos en cuarto lugar, el año pasado quedamos subcampeones y creo que ya este año apuntamos ya, creo, el título, ¿no? Muy bien, ¿va a haber alguna actividad con respecto a ustedes para acabar más fondos, para poder armarse más el equipo? Sí, nosotros, este, semanal hacemos, este, lo que son actividades, ¿no? Ahí en el club, en la calle Salabergia, hacemos polladas, pediche, ¿no? Toda la gente simpatizante, uno se acerca a construir, ¿no? Y yo he invitado a la comunidad a que nos siga apoyando. Sobre todo agradecer a las personas que nos apoyan también, que están afuera, ¿no? Como en el caso del señor Ricardo Ramos, de la familia Ramos. Y a la advienta Tania Sánchez, ¿no? Que está en Alemania, ¿no? Que ya son los padrinos del club, ¿no? Muy bien, Gino. ¿Con quién les toca esta semana que ya abren fuego, pues, los equipos? Ahorita estoy, este, en la reunión de la liga. Ahí, ahí, ahí. Vamos a ver, este, el sitio ya para poder, este, yo, yo a ver qué horario y qué día nos toca. Muy bien. Como te digo, agradecerte por la oportunidad y felicitar al canal por promover el deporte, ¿no? Que tanto necesita acá la comunidad del distrito. Y, ojalá, este, además medios se sumen, ¿no? A este, a este propósito, ¿no? De sacar adelante el fútbol del distrito. Muy bien, Gino. Muchísimas gracias. Ha sido, perdón, ha sido Gino, el delegado del club, del club, este, Famipa. Y que nos dice que no sabe cuándo le toca al, al Famipa jugar esta semana. Pues yo sí sé. Yo sí sé. Yo sí sé, Gino. Yo sí sé. Y te voy a decir a ti, ¿cuándo juega el Famipa? El Famipa juega el día domingo 10, a las 12 del mediodía. Mira, y tú que estás en la reunión de delegados, ¿sabes? Pues cómo me llega la noticia. Más rápido, antes que, antes que lo digan en la reunión de delegados, yo ya lo sé. Y te estoy avisando. Juega el sábado, el domingo 10, a las 12 del mediodía. Y vamos con el partido final, este, con otro partido, este, mi querido Juancito. Ya ese es el partido final, ya estamos viendo ahí. Y le ganó por penales al final el Sporting Tabaco al club Famipa. Y se coronó campeón de los cuatro grandes. Se coronó campeón de los cuatro grandes el equipo del Famipa cuando ya son las 8 con 6 minutos. Y nosotros vamos a darle la, vamos a la programación para el día de, te mandé un, tienes la programación ahí para poder mostrarlo o solamente lo decimos. Bien, vamos a ver si bajamos, este, la información para darle a ustedes detallado de cómo o cuándo va a jugar estos equipos. Los 10 equipos que alberga, pues, la Liga Distrital de Santiago de Cabo. Estamos en Cartabio Más llevándole a ustedes el tema deportivo, un tema importante también. Y que el año pasado se mostró uno de los baluartes, fue esta casa de televisora, Tele3, llevándole a los partidos, ¿sí? De todos los partidos, los partidos de la etapa de la Copa Perú a nivel departamental, ¿ah? A nivel departamental y que marcamos un golazo de media cancha. De media cancha, un golazo transmisiones indiferido, pero ahí nada más. Y esto, pues, le agradó mucho al público televidente. Y lo vamos a repetir, este año es el compromiso. Más aún todavía. Vamos a empezar ya desde esta etapa, la Copa Perú a nivel distrito. Y la Copa Perú empieza en el distrito. Muchos piensan que la Copa Perú empieza a nivel provincial. No, calificó la Copa Perú. Mentira. La Copa Perú empieza desde el momento que ustedes están viendo. Desde el momento que empieza la Copa Perú a nivel de distrito. Y es la Copa Perú. Y la Copa Perú tiene alberga más de 1.600 equipos. 1.600 equipos tiene el territorio nacional y todos tienen su campeonato. Y todos tienen su campeón. De esos 1.600 y tantos, llega solamente uno. A representar al fútbol macho, al fútbol cholo, al fútbol machote de lo que es la Copa Perú. Bien. Bien, le vamos a decir cuándo juegan los equipos. Antes que usted lo escuche, antes que usted lo diga. Ya Cartabio Más ya se lo dijo ya. Bien. El día... Y ustedes saben cómo se llama el campeonato. El campeonato se llama Copa Centenario Unión Cartabio. Así se llama la Copa. La Copa se llama Copa Centenario Unión Cartabio. Y este es el feature para esta semana. Esta semana usted vaya al Estadio Cartabio. Y la buena noticia para nuestros amigos jubilados, que van en más a los amigos jubilados, que están estudiando también la posibilidad de que se le cobre el 50%. Una gran noticia para nuestros amigos jubilados. Ahí la Liga seguramente está deliberando, está deliberando estas situaciones. Pero vamos a ver... Vamos a ver... Esta es la programación para el día sábado 9 de febrero. A las 2 pm, Scorpione o Scorpion versus Unión Cartabio. El equipo centenario. El equipo centenario de Unión Cartabio va a jugar frente a los Scorpiones o Scorpion de Chiquitoy. Esto es a las 2 de la tarde del día sábado. A las 4 juega el equipo. El equipo de NEPEN. Juventud NEPEN versus al equipo que se está armando. Uno de los equipos que hasta ahora estamos escuchando que se está armando bien. Bien con Kiochi y Carvajal. Con varios jugadores, con el P.L. Marreros. Y otros jugadores más que van a venir por ahí. Están pagando bien. Seguramente por eso hay un éxodo de jugadores hacia ellos. El Ricardo Palma. El otro era campeón cartabino también. El Ricardo Palma va a jugar a las 4 de la tarde en el Estadio Municipal de Cartabio. 4 de la tarde. NEPEN, Ricardo Palma. Ricardo Palma, NEPEN. Y nos vamos a la fecha que culmina. O al día que culmina la fecha. Porque la fecha es domingo. El domingo. Deportivo Famipa. El equipo subcampeón de la Copa Perú del Distrito de Santiago de Caos. Enfrenta al Unión San José. Al popular Guaralito de Cartabio. Al equipo Guaralito. Famipa versus Guaralito. El anteaño pasado dio una campañaza al Guaralito. Vamos a ver si reedita sus logros. Del anteaño pasado este cuadro joven siempre. Que es que el cuadro del Guaralito es el cuadro, digamos, que es la cuna de grandes jugadores. Ahí pasan casi la mayoría de jugadores que luego se convierten en estrellas del balompié. Por ahí han pasado muchos y muchos jugadores cartabinos. Bien. Es la... ¿Cómo se le llama? Es la academia de muchos jugadores. Bien. Y a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde juega el Tabaco. Enfrenta el equipo, el Rey de Copas, Cartabino. Enfrenta nada más y nada menos que al equipo del San Martín de Porres. El equipo del populoso barrio del San Martín de Porres. Ahí nomás se quita la Unión Cartabio. Está el San Martín de Porres. Así es que vamos a ir a enfocar. Bien. Y a las 4 de la tarde. Cierra la programación. El equipo, el submarino amarillo. El equipo de todo Chiquitoy. El equipo, el equipazo que tiene el equipo de la Unión Chiquitoy con Nilton Rubiño Salas a la cabeza. El capitán Nilton Rubiño Salas. Enfrenta al Manuel Arevalo. El equipo de Santiago de Cabo. El equipo de la Villa de Santiago de Cabo. Ahí se cerra la programación. Vamos a repasar rápidamente. El día sábado, Escorpiones, Unión Cartabio. A las 4, Nepen, Ricardo Palma. El día domingo, a las 12, Pamipa versus San José. A las 2, Tabaco versus San Martín. Y a las 4, Unión Chiquitoy versus Manuel Arevalo. Eso ha sido todo, señores, por hoy.